Hola, estamos a punto de terminar el año 2018 y se puede decir, sin temor a equivocarse, que este ha sido un muy buen año para Alcazar de San Juan. Ha sido un año en el que hemos tenido muchos reconocimientos por parte de entidades externas a la ciudad que nos hacen estar convencidos que hemos recuperado la autoestima, que hemos recuperado la capacidad de creer en nosotros y con ella la posibilidad de seguir creciendo. Empezamos el año con un reconocimiento ni más ni menos que en Fitur, por parte de la Secretaría de Estado. Un reconocimiento que nos metía entre los destinos turísticos de calidad del país. A continuación, todo lo que ha ido viniendo han sido buenas noticias, hasta culminar en la de estos días. En estos días se nos ha dado por fin el reconocimiento a nuestro carnaval como fiesta de interés turístico nacional. Y entre medias, en ese paréntesis de esas dos magníficas noticias, otras muchas buenas nuevas. Hemos sido capaces de recuperar y de ser beneficiarios de 5 millones de euros que vienen de los fondos FEDER para poner en marcha nuestra estrategia de desarrollo de ciudad integradora y sostenible. A partir de ahí vamos a seguir creciendo. Estamos trabajando todos juntos para ser capaces de no solo recuperar Alcazar como ya hemos hecho, sino ahora sobre esa recuperación ponerlo en marcha. Poner en marcha la maquinaria, la maquinaria de nuestra ciudad, que siempre ha funcionado. Decía que entre esos dos paréntesis de la declaración de carnaval como fiesta de interés turístico nacional y aquel reconocimiento por parte de la Secretaría del Estado, ha habido otras muchas cosas que yo creo que han sido buenas noticias para nuestra ciudad. Hemos sido capaces de inaugurar, por todo lo alto, con un magnífico partido a nivel internacional entre la selección española de fútbol Sala y la selección Serbia, nuestro pabellón, nuestro magnífico pabellón Vicente Paniagua. Además, hemos puesto ya esa primera piedra para que se construya en nuestra ciudad una residencia deportiva. Una residencia deportiva que vendrá a cerrar el círculo de todas las instalaciones deportivas que ya existen en la ciudad, de todas las disciplinas, en todos los ámbitos, para ser también un atractivo para los deportistas, para que vengan aquí a hacer todas sus competiciones y todos los encuentros anuales que encuentren necesario. Y todo esto lo hemos hecho sin olvidarnos jamás de las personas. Hemos puesto siempre en el punto de mira la atención a las personas, a todas, sobre todo a las que son más vulnerables, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de nacimiento, por cuestiones de edad. Y justo en este año 2018, en el que se cumplían nuestros 30 años como servicios sociales, nuestros 30 años desde que se comenzó a poner en marcha el sistema de servicios sociales en Alcázar de San Juan, firmando aquel plan concertado, en este año hemos sido también reconocidos por la Junta de Comunidades como iniciativa social, por la excelencia en la inversión, por la excelencia en la cantidad de dinero que en nuestros presupuestos aparecen dedicados a ayudar a las personas. Por eso, insisto, es un muy buen año para nuestra ciudad y como lo es, quiero celebrarlo con todos vosotros. Lo hemos conseguido porque hemos trabajado todos juntos, hasta el punto de que este ha sido también el primer año en el que en Alcázar de San Juan se han celebrado una consulta traducida en dinero, los presupuestos participativos, en que todos vosotros os habéis dicho qué es lo que queréis que gastemos ese dinero y antes de que termine marzo esas obras estarán realizadas. Como veréis, yo creo que hay mucho por lo que celebrar, pero sobre todo hay mucho y no menos importante por lo que seguir trabajando, para seguir avanzando. Por todo lo que os he contado y lo otro mucho que ya sabéis, aunque no os lo haya contado, porque vivís como yo aquí en Alcázar de San Juan, esta Navidad, este fin de año hay mucho que celebrar. Quiero daros las gracias a todos por haber participado en esa tarea de corresponsabilidad de engrandecer nuestro municipio y hacer de él lo que somos, lo que nos corresponde, una ciudad dinámica, pionera, inclusiva y además ejemplo para otras muchas ciudades, no solo de Castilla-La Mancha, sino desde fuera de nuestra región. Quiero felicitaros estas fiestas que sabéis que aquí están combinadas entre la Navidad y el Carnaval y desearos que el año 2019 sea tan próspero o más como lo ha sido el año 2018 y aseguraros que seremos capaces de conseguirlos si seguimos trabajando todos juntos. Feliz Navidad, feliz Carnaval y feliz año 2019.